¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡El balón que queda suelto y lo pierden! ¡Kelly! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Epa! Este es buena Por ahora se imponen los de atrás Anderson Se van acercando, viene una oportunidad clara Medina Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Todo pelota en la barrida El referí que le da a la isla la ventaja, ahí se ve en el centro Balón lleno de veneno, Guerrero Una muy bonita, espectacular disparo Te digo la verdad Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa Como si nos hubiera escuchado, va y consigue recuperar el balón Lleva la pelota a zona de peligro ¡Noriega! Guerrero Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano Buscando espacio ¡Vaya regalí! ¡Guerrero! Esta pelota que se va por encima del travesaño Atentos en la fila 78 Esta pelota va en su dirección Guerrero Guerrero Se acerca a zona de ataque Con esto se adelantan La pelota que queda en el arquero Vaya fortuna que tuvo el de los guantes Cuidado que no se confíe en el arquero Porque este no sabe fallar Esto me parece de tarjeta amarilla Al menos, pero esperemos Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar Entra en zona de peligro Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Qué le... ¡Gol! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! Llega para ponerse adelante en el marcador Y una vez que llega Como es cabeceador de viejos tiempos Y mirá, hasta la pelota parecía Decirle ¡Mátame de un cabezazo! Arranca nuevamente el partido 1 a 0 La Tireberg Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Noriega Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Se acerca y crea peligro Se saca la pelota de encima Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Messi Quizá por acá encuentre la oportunidad Claro, y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego Mirá lo del asistente Levanta la bandera Fuera de juego Solamente la mano la tenía delante del contrario ¡Gillard! 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 Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Aquí puede haber una oportunidad Es una gran intercepción de pelota Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Guerrero Frente al arco Toca, toca, tiki, taca No hay espacio Jiménez Nuevamente el arquero, estado excepcional Puede ser el córner que les dé la igualdad Le metió comba Le va a pegar desde ahí Le acaban de sacar la pelota No diga Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Entra el jugador y quizá tenga una Levanta la pelota cruzada Le pega de cabeza Y el defensa que reviente esta pelota Y aleja el peligro No diga Bien abierto para meter ese balón Medina Este portero que lo hace ver todo fácil Y saca la pelota hasta el otro costado Todo pelota en la barrida Va el disparo al arco Apenas y mete las manos Para mandarlo por arriba del traveseño Noriega Brillante el arquero El balón está suelto Medina Paseo horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Le queda todavía media hora El compromiso Han detenido el ataque Les queda la pelota En la mitad de la cancha Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Messi Lleva la pelota Zona de peligro ¿A quién vio afuera del campo Que le quería pasar la pelota? Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? Y Breivovic Ha pegado en el palo Balón en elevación Viene y le pega Messi ¿Qué más se puede decir? Gol en propia puerta Quedará en el registro Un gol marcado En propia puerta Será inolvidable Lamentablemente para él Y la pizarra Por ahora Uno a uno Quizá por acá Encuentra la oportunidad No lo deja pasar Se queda con la pelota La colocación Es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Manda lejos Este balón Alejando el peligro De su área Y saque de mano Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Medina Atracción Que podía haber Una clase de partido Como el que estamos viendo Se va por afuera Queda la pelota Suelta Quien lo quiere Hace bien la defensa Y quedarse con la pelota Se acerca Y crea peligro Tiene espacio Para sacar el cintro Formidable Lo que ha hecho Este defensor Tapando el cintro Pase flotado Ibrahimovic Todos bien paraditos Para defender el córner ¿Qué metió? Una comba Buen anticipo De los del fondo Buen trabajo colectivo Para sumarse al ataque Van tocando Quieren abrir Esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Aquí puede haber Una oportunidad Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano Pueden entregar Viene una pelota El árbitro Señala Un tiro De esquina Viene le pega Y le pega bien Muy buena atajada Este arquero No se pueden equivocar Los arqueros Porque si no la pagan Pegadito por la banda Bien La trabajaron Bien para meter ese centro Sin problemas El balón por el arquero Solamente caminando Llego a hacer problema En cinco Llegamos a los noventa Y el marcador Sigue parejo Noriega Lleva la pelota Zona de peligro Como van tocando El balón Terminó todo Venían tocando Muy bien Las pelotas Se habían juntado De manera espectacular El juego que se abre Para encontrar Espacio por adentro Messi Corta muy bien Esa pelota Supo retroceder Hasta lo que Él creyó Y después Le robó la pelota Fenomenal Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota Sigue suelta Tres minutos más Le está sumando El árbitro Esta pelota Lleva nombre Y apellido Muy buen Anticipo del balón Transporta La pelota Zona de ataque Esta jugada Llegó en alfombra roja Buena la entrada La pelota Queda ahí Es el 1, 2, 3, 4, 5 Son los goles Que el motagua Meterá A la afición Le va a gustar Y todos gritarán Viva el ciclón azul Nimrod Y clavasquín Amado el gato Cuello Van a salir Jugando Tocando El balón Por la izquierda Y la derecha Al rival Van a bailar Francisco Ramírez Jairo Martín Gustavo Fuentes Y Carlos Muñoz Todos irán Al ataque Buscando la victoria Buscando el plaza Y las asesinas Volarán